Nelson Enrique Ramírez Guirnu, de 59 años, perteneciente a la INIA Guayú, falleció la tarde del lunes en una clínica Maicao debido a las múltiples heridas con armas de fuego que sufrió en un atentado sicarial donde fallecieron sus dos hijas. El crimen ocurrió el lunes 12 de junio a las 10 de la noche en la calle 25 con Carrera Primera C, Barrio Alfonso López, diagonal al Colegio Norberto Iguarán, en donde Ramírez Guirnu se encontraba junto a sus dos hijas Arleidis, Janet Ramírez Jarariú, de 18 años, y Rosaura María Ramírez, de 23, quienes al notar la presencia del sicario se interpusieron para proteger a su padre y ellas recibieron varios disparos. Una falleció minutos antes de ingresar a un centro médico y la otra perdió la vida cuando recibía asistencia médica, mientras su padre, el ahora fallecido, ingresó con varias heridas y luego de permanecer reculido por 28 días reportaron su deceso. Las autoridades aún no han dado respuesta sobre este caso que hoy suman tres muertos de una misma familia.